hola chicas cómo están para nuestro gorrito vamos a estar utilizando uno y dos fragmentos de tela de 62 centímetros por 62 centímetros o sea un cuadrado ok vamos a estar utilizando dos yo en este caso utilizar uno color blanco y uno color fucsia voy a ponerlo cara a cara la tela que estoy utilizando es de la satin y ahora lo que voy a hacer es poner alfiler en sus cuatro esquinas y bueno chicas ahora lo que vamos a hacer es doblar por la mitad ok de esta forma sí y vamos a estar poniendo alfileres en esta parte tal cual como estoy señalando sí porque vamos a planchar sí para definir el doblez sí y que al momento de hacer el paso este que viene después de éste no se nos vaya a dificultar perdón o a mover ok entonces vamos a planchar y volvemos y bueno en este siguiente paso vamos a volver a doblar y volver a poner alfileres para que no se nos vaya a mover porque vamos a volver a planchar chicas un dato que les quería decir era que cuando vayan a planchar si van a utilizar la misma tela que yo traten de que la planta no esté tan caliente porque puede quemar la tela ok ok chicas para este siguiente paso vamos a estar utilizando si una cinta métrica o una regla lo que ustedes tengan sí y vamos a estar este midiendo si un total de 30 centímetros y vamos a estar haciendo lo que ustedes van a observar en el vídeo ok esto es para darle como una forma ovalada así y por esto mismo fue que doblamos este de esta manera la tela para que cuando ya cortemos quede exactamente un círculo ok chicas entonces esto es necesario hacerlos hacerlo perdón y bueno son 30 centímetros tal cual como lo estoy indicando ok y bueno chicas para recordarles que la costura es totalmente a mano ok este no tenemos que ser tan expertos yo soy principiante ok pero miren que con esmero y con mucha dedicación y amor a lo que hacemos vamos a poder lograr un resultado demasiado hermoso como ustedes lo van a observar al final ok y bueno chicas ya luego de que hayamos marcado los puntos verdad de 30 centímetros ahora vamos a trazar la línea tal cual como lo estoy haciendo ok ustedes pueden utilizar cualquier tipo de lapicero o lápiz y eso ya con este criterio de cada una ahora vamos a cortarlo ok pero antes voy a poner alfileres para que no se me vaya a mover y listo chicas miren cómo quedó ahora vamos a estar quitando los alfileres y se van a dar cuenta que va a quedar exactamente un círculo casi que perfecto si no necesariamente tiene que ser tan perfecto pero sí que quede el círculo ok miren cómo quedó quedó muy bonito si recuerden que la tela tiene que estar cara a cara ahora yo voy a estar utilizando un encaje muy bonito que compré para ponérselo exactamente a este gorrito que este paso chicas es opcional si ustedes gusta lo pueden hacer y si no pues obvian este paso que entonces el encaje lo vamos a estar poniendo alrededor de nuestro círculo ok exactamente este al frente de la tela tal cual acá ok de una sola tela ok en este caso yo lo puse en el color fucsia ok entonces ahora lo que vamos a estar pasando es la costura la costura es una costura simple es sólo la costura de ida recuerden que la costura si es totalmente a mano chicas recuerden que hay que completar la costura tal cual ok y bueno chicas aquí en este paso ya está la listo ok la costura del encaje ahora lo que voy a hacer es poner encima si recuerden cara a cara la segunda tela que en este caso sería la tela blanca sí y le voy a poner alfileres ok para que al momento de coser no se me dificulte o que recuerden y vuelvo y repito chicas que la costura es totalmente a mano y bueno chicas aquí en la unión del encaje si vamos a estar dejando dos deditos exactamente sin coser ok y para éste guiarnos vamos a poner un alfiler hacia abajo ok ok ahora pasamos para la parte de atrás que es donde está la costura recordando que vamos a dejar dos deditos sin coseros y ok dos deditos máximo sin coser y vamos a pasar la costura guiándonos de la costura que ya hicimos ok vamos a medir un centímetro exactamente y la costura va a ser hacia adentro ok esta costura va a ser ida y vuelta ok chicas entonces vamos a coser y este es el resultado miren cómo quedó la costura si parece casi que costura de máquina y es totalmente a mano miren cosí de ida y vuelta ahora lo que vamos a hacer es con un yaquero vamos a estar sellando algunas que otras hebritas que se hayan como salido verdad recuerden que este la satina y un poquito delicada ok entonces ahora vamos a darle la vuelta ok de esta forma y bueno chicas hay que planchar verdad para poder definir bien esta parte porque vamos a estar marcando lo siguiente vamos a estar utilizando una regla ok y vamos a estar marcando dos puntos uno en tres centímetros y el otro en 4.5 ok acá nuevamente 3 y en el 4.5 serían dos puntos de bajada en total ok esto lo vamos a hacer en todo el círculo ok porque ese va a ser nuestra guía para las dos costuras ok ya que hay que conocer sí porque hay que poner él recuerden ok entonces aquí nuevamente repito 3 y 4.5 3 y 4.5 3 y 4.5 recuerden que va a ser en todo el círculo que ahora lo que vamos a hacer o les voy a explicar cómo vamos a empezar a coser recuerden y vuelvo y repito que la costura es totalmente a mano chicas vamos a estar haciendo es que vamos a poner la aguja por dentro para que o para esconder este el nudito que le hicimos al hilo ok de esta forma y miren cómo se esconde tuve que agarrar en la parte de atrás de él de la tela fucsia para que sea como ya la guía de la costura ok en este caso así es que estoy cosiendo guiándome del primer punto que sería el punto este donde marcamos 3 centímetros ok y después de ese de ese punto donde marcamos 3 centímetros hacia abajo sería un centímetro y medio por eso es que marque un punto en el 3 y un punto en el 4.5 entonces vamos a coser chicas totalmente como lo vieron ida y vuelta ok y de esta forma nos va a quedar mire recuerden que nuestra guía va a ser siempre donde dejamos los dos deditos sin coser ahora recuerden que marcamos un punto verdad que sería como un centímetro y medio ok entonces ahí vamos a estar conociendo de igual forma chicas de ida ok y de vuelta de esta forma siempre guiándonos de los puntos que ya marcamos por eso es la idea de marcarlos para poder guiarnos y que la costura no que es totalmente esté perfecta y circular ok y 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 al finalizar la costura vamos a estar utilizando un elástico de 44 centímetros por un centímetro que chicas vamos a ponerlo dentro de o en el medio de las dos posturas que ya habíamos realizado que entonces vamos a hacerlo y volvemos y al finalizar vamos a estar uniendo las dos puntas del elástico verdad para empezar a coser hay que tratar de coser muy bien para que no se nos vaya a romper en el futuro y bueno chicas aquí ya casi tenemos finalizado nuestro hermoso gorrito miren qué hermoso está quedando la costura totalmente a mano y el resultado es demasiado hermoso ahora vamos a estar sellando si esa abertura que dejamos verdad sin coser para poder éste meter el encaje ok entonces vamos a coserlo y vuelvo y bueno chicas aprovecho esta parte del vídeo para invitarles a que le den like a este vídeo lo compartan y se suscriban a mi canal de youtube y actualizó así contenido cada semana y bueno chicas tiene esta parte de acá si ustedes quieren coser lo pueden hacer o lo pueden dejar así totalmente ok miren qué bonito quedó sí y bueno me queda tiempo sólo para agradecerles por haberse quedado hasta el final del vídeo y espero que les haya gustado muchas pero muchas gracias